Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diosesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. ¡Familia en la alianza de amarnos! Hola, amigas, amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en Calor de Hogar para familias felices. Desde Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, es un honor llegar hasta ustedes de parte de la Diosesis de San Cristóbal y del Secretariado Dioses Sano de Pastoral Familiar. Nos complace mucho poder compartir nuevamente con ustedes. Un gran saludo. Este programa llega hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y con la dirección de nuestra Administradora, la Virgen María de Jerusalén. Agradable poder compartir. Agradable hablar del tema del calor del hogar para que la familia sea feliz. Y vamos hoy a empezar una nueva serie, una nueva serie hermosa que espero que les agrade mucho y sobre todo que les sea muy útil para su vida católica 24 horas al día. Vamos a hablar de la acción del Espíritu Santo en la vida de la familia. Atentos al tema para los que toman nota en nuestro programa radial, la acción del Espíritu Santo en la vida de la familia. Entonces, este tema también ha sido solicitado por ustedes y queremos que aquello que conocemos de la palabra de Dios y de la doctrina de la iglesia se nos haga más fácil llevarlo a la práctica cotidiana. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. De manera que al poner en práctica, tú y yo vamos a ser dichosos, vamos a poder sonreír más, vamos a poder estar más alegres, vamos a tener encendido el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por tanto, el calorcito de Dios va a llenar nuestra vida, le va a dar sentido a nuestra vida y algo aún más allá de nuestra vida personal, le va a dar calor a la familia. ¿Por qué las familias están frías? Porque falta la presencia de Dios, porque falta la acción del Espíritu Santo, porque se ha dejado de rezar suficientemente en las familias, se ha dejado de orar, hemos descuidado a veces la lectura diaria de la palabra de Dios. Y por aquí vamos a ir dando en esta nueva serie, durante cinco programas, vamos a estar hablando de recetas, de recomendaciones para que en tu casa y en mi casa sea más fácil pedir la acción del Espíritu Santo, dejarlo que actúe y permitirle que Él reine en nuestro hogar para que tú y yo nos alejemos de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, de la peleadera y del estrés que vive hoy en día casi que el mundo entero. Entonces vamos a ver cómo si tú y yo vivimos en nuestra familia, en la presencia del Espíritu Santo, nuestro hogar va a ser más feliz. Vamos a empezar, vamos a apoyarnos, como prácticamente todos los programas, en el Catecismo de la Iglesia Católica y en la Biblia Católica para poder sacar algunas frases y vamos a sacarles provecho a esas frases. De la carta de San Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, versículos 16 al 26, 10 versículos de la carta de Pablo a los Gálatas que te van a ayudar a ti y me van a ayudar a mí a tener herramientas para que el Espíritu Santo reine en tu vida personal y reine en tu casa, en tu hogar y desde hoy haya más paz interior, más alegría, más jovialidad, más reconciliación, más vida cotidiana llena de Dios. Dice San Pablo a los Gálatas, por lo tanto, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si el Espíritu es el que los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley de la carne. Si el Espíritu de Dios es el que los guía, ni tú ni yo estaremos sometidos a la ley de la carne, aunque tengamos caídas. Podemos equivocarnos todos los días, pero tenemos la gracia de Dios para levantarnos. Recuerden que en la serie anterior hablábamos de que el más justo peca por lo menos siete veces al día. Entonces no estamos hablando de no equivocarnos, de no pecar, sino de que habrá la gracia suficiente por la acción del Espíritu Santo para no estar sometidos a la ley de la carne, sino a la ley del Espíritu Santo. Luego dice, sigue San Pablo ahondando, Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y tienen vicios, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya lo he hecho antes, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Es una lectura maravillosa. Ahora, los versículos que vienen del 22 al 24 dicen algo maravilloso. Ya vimos los frutos de la carne, lo que acabamos de leer. Entonces dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es, atentos, lo que el Espíritu Santo produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley y los que son de Cristo Jesús ya han sacrificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu de Dios, dejémonos también que el Espíritu de Dios nos guíe. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Bella cita. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 26. Lo recomiendo muchísimo, léela en tu casa, tome nota. Gálatas 5, 16 al 26. La primera parte lleva los frutos de la carne y la segunda parte los frutos del Espíritu. En el próximo segmento vamos a llevar eso ahora a la práctica de la relación entre esposos, relación padres e hijos, relación entre hermanos. ¿Cómo debe ser la relación interpersonal en un hogar católico? Nos encontramos nuevamente en un momento. Familia que reza unida, permanece unida. Continuamos, amigas, amigos, con calor de hogar para familias felices. Es un honor para su servidor, Marlo Chacón, y para su esposa, Yajaira de Chacón, compartir con ustedes. Quien les habla es locutor, Universidad Central de Venezuela, 37866, productor nacional independiente de televisión y de radio, 433. Y es una gracia de Dios muy especial poder compartir lo que Dios nos ha regalado, me ha regalado a mí en particular, del mundo de los medios de comunicación y poder compartirlo con ustedes en esta estación Radio Natividad, la emisora católica del Táchera. Bien, vamos entonces en el segundo, en este segundo segmento, a ahondar un poco la relación entre Gálatas 5, del 16 al 26, con la familia. ¿Por qué la familia es una iglesia doméstica? ¿Qué es una iglesia doméstica? Es una pequeña célula de la iglesia donde padre, madre e hijos, todos bautizados, todos bautizados, conforman un pequeño núcleo de la iglesia. De hecho, en los primeros casi 10 siglos de la iglesia, la iglesia tiene ya 21 siglos, desde el nacimiento de Cristo hasta hoy, y en los primeros 10 siglos de la iglesia, no estaba todavía completamente formada toda esta estructura que hoy en día podemos tener y que nos presta tanto apoyo, que si las vicarías, que si las parroquias, que si las diócesis. Había en cierta sectorización geográfica la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, que es esta la de los Gálatas, y así se identificaban las iglesias y cada iglesia tenía su obispo y tenía sus presbíteros, pero no existía todavía toda esta estructura de diócesis y parroquias que hoy en día se tiene. Y la mayoría de la vida, la mayor parte de la vida de la iglesia se llevaba a cabo en hogares, en las familias, ayudaban a mover mucho la evangelización y la catequesis, y eran apoyo fundamental para los apóstoles, para los obispos, para los presbíteros. Entonces las familias, en muchísimas familias, la vida cristiana se vivía con mucha intensidad. Hoy en día hay que recuperar un poco de eso. Fíjense, si la familia se deja llevar por los frutos de la carne, miren lo que implica eso. Adoración de ídolos, prácticas de brujería, odios, discordias en la familia, celos. Esto aplica a la iglesia, pero también aplica a una institución católica, también aplica a una diosa, si es una parroquia, pero aplica también al núcleo familiar. Odios, discordias, celos, estar enojados con mucha facilidad, rivalidades, divisiones, envidias, borracheras, glotonerías y cosas parecidas. Entonces, cuando reina la carne en la relación familiar, cuando no reina Dios, sino reina, digamos, el criterio de uno estrictamente animal, estrictamente humano, sin gracia de Dios, pues esto es lo que termina pasando en la casa. Una peleadera constante, celos, discordias, infidelidades, odios, divisiones, partidismos dentro de la misma casa, envidias entre hermanos, entre esposos a veces, borracheras, glotonerías y desórdenes. Entonces, hacia allá nos lleva el estar fríos en Dios, el no estar en la presencia de Dios, en que en nuestro hogar no haya calor de Dios. ¿Y por qué se produce esto? Porque cada persona de la familia, el papá por su lado, la mamá por su lado, los hijos por su lado, pues cada uno se va enfriando. No hay oración, no hay lectura de la palabra, no hay vida sacramental, no hay misa dominical, no se reza nunca el rosario. Y entonces se va enfriando el amor, se va enfriando la caridad, como lo hemos abordado también en este programa. Y cuando se enfría la caridad y el amor, pues entonces la falta de piedad empieza a reinar en el hogar y la familia se seca, es como una planta seca que no puede dar frutos de amor. Entonces, si eso está pasando en tu hogar, ya sabes la causa. Se descuidó la oración, se descuidó la oración en pareja, el esposo y la esposa, la oración matrimonial, se descuidó la oración con los hijos. De repente, papá y mamá y los mismos abuelos dejaron toda la educación en la fe al colegio, que sea en el colegio que los enseñen a rezar, que sea en el colegio que los enseñen a cantar una canción católica, que en el colegio vayan a la misa. Y entonces papá y mamá se desentienden de los hijos y la frialdad empieza a llegar. Y de allí viene todo. Discordias, divisiones, separaciones, divorcios, quiebras económicas por mal manejo emocional, mal manejo psicológico, mal manejo espiritual de la vida familiar. Ahora, Gálatas, en los versículos 22 al 24, dice, En cambio, lo que viene del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos son conocidos como los frutos del Espíritu Santo. Y yo quiero pedirte que sonrías junto conmigo. Los frutos del Espíritu Santo producen eso. Esto es extraordinario. Si esto no se está dando en tu casa es porque está faltando que papá y mamá recen un poco, oren y pidan al Espíritu Santo que venga a llenar su familia, su casa de esto. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos en el Espíritu, dejemos también que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Fíjense, esta parte es excelente. ¿A qué nos llama en este caso San Pablo en la Carta de los Gálatas, capítulo 5? A vivir en el Espíritu, a vivir según el Espíritu de Dios. Y eso no se da así por inercia, eso no se da así por azar, por obra de la pura naturaleza, sino que hay que rezar, hay que orar, hay que invocar el Espíritu Santo en la casa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Inunda la tierra con tu presencia, inunda mi hogar con tu presencia, inunda mi familia, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena mi casa, llena mi familia, llena mi papá, llena mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos, conviértete en el Rey, en el centro de la casa y en ese ratico de rezar diez minutos en la mañana, diez minutos en la noche, por lo menos de oración personal cada uno, por lo menos diez minutos en la mañana, diez en la noche, maravilloso, nos llenamos del Espíritu Santo. En el próximo segmento vamos a dar otros detalles porque esto es una serie nueva que estamos empezando. La acción del Espíritu Santo y la familia. ¿Qué importancia tiene la acción del Espíritu Santo en la vida familiar? ¿Por qué estamos fríos a veces? Porque nos falta Dios. Nos vemos ahora. Continuamos con un aviso, un aviso importante. La pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal invita al encuentro de preparación inmediata al matrimonio para las parejas de novios que tienen ya planes de casarse en este último casi que trimestre o cuatrimestre del año entre septiembre y diciembre del 2022. A las parejas de novios que están planificando realizar su matrimonio eclesiástico, que quieren oír información importante, aprender, vivenciar por qué es importante llegar preparado al matrimonio. Se aproxima ya empezando este 4 de septiembre el próximo encuentro de preparación inmediata. Dura un mes del 4 de septiembre al 6 de octubre. Este encuentro de preparación inmediata al matrimonio es vía Telegram, modalidad virtual, a través de Telegram, y ustedes lo reciben de manera muy ordenada a través de su teléfono, tanto la novia como el novio y es importante que vayan compartiendo lo que por allí van recibiendo porque es una formación valiosísima. No se imaginan cuántos novios se casan a veces todos precipitados, todos apurados, no le dan importancia a la preparación al matrimonio y después se llevan unas estrelladas enormes por falta de conocimiento de Dios, un poco de conocimiento de la fe, pero también por desconocimiento de cosas humanas muy importantes y cotidianas en el hogar. La duración, cinco semanas. Ahorita empieza el penúltimo del 4 de septiembre al 6 de octubre, todavía quedan algunos cupos, y luego el último del año será del 6 de noviembre al 9 de diciembre. Si estás interesado en hacer el encuentro prematrimonial, el de preparación inmediata al matrimonio, comunícate por los teléfonos siguientes, toma nota 0414-711-2883. Repito, 0414-711-2883. O el 0276-394-7174. 0276-394-7174. Recuerden, empieza ya este fin de semana del 4 de septiembre al 6 de octubre. Bien, este es el último aviso para las parejas de novios que necesitan hacer el encuentro de preparación en el matrimonio. Este domingo 4 a las 7 de la noche se dará inicio al penúltimo encuentro del año. Si alguien está interesado, puede escribirse. Y pedimos a ustedes, queridos oyentes y televidentes, oración por esta actividad para que sus novios reciban muy buena información y muy buena formación. Gracias, gracias, gracias. Atentos, papás, díganle a sus hijos, suegras, suegros, díganle a sus muchachos que vayan, que se inscriban, que hagan el encuentro de preparación para el matrimonio. Además, el certificado se lo van a pedir en la parroquia también para el momento de casarse. Bien, seguimos entonces esta catequesis para adultos. Recuerden que le hemos dado al programa radial Calor de Hogar para familias felices un enfoque no solo informativo sino también formativo. Y la catequesis que damos a ustedes es catequesis para hombres y mujeres adultos que necesitan ponerse las pilas junto conmigo tanto ustedes como yo para que la fe no se caiga para que la fe la mantengamos viva para que la mantengamos encendida y para que tú y yo podamos sonreír un poco más amar un poco más dejarnos también amar un poco más querer servir y dejarnos servir ayudar y dejarnos ayudar sonreír y dejar que nos sonrían perdonar y dejar que nos perdonen ser más felices ser un hogar más feliz un hogar más estable un hogar centrado en Cristo y en la Virgen y en la Iglesia bien entonces hablábamos que el Espíritu produce amor alegría paz paciencia dominio propio fidelidad humildad extraordinario extraordinario Galatas 5 del 22 al 24 dos versículos los que son de Cristo ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos y si ahora vivimos por el Espíritu dejémonos también que el Espíritu Santo sea el que nos guíe entonces cómo controlar la carne cómo controlar la tendencia tuya o mía en el hogar a estar todo el tiempo peleando porque a uno lo que le provoca es que por cualquier cosita peleamos porque si el mal carácter que si el mal genio que si este tiene su carácter que la esposa tiene el suyo el esposo tiene el propio de él bueno así es en mi casa cada hijo yo tengo tres hijos dos varones una hija y cada uno tiene su personalidad su carácter su temperamento si no fuese por la gracia del Espíritu Santo por la fuerza de Dios por la oración que mi esposa y yo hacemos todos los días tanto individual como como en pareja como matrimonio pues al hogar le faltaría calorcito entonces ustedes me preguntan cómo hacen para conservar la gracia en el hogar cómo hacen para tener fidelidad durante 33 años y a pesar de los errores que puedan tener Marlo y Yahaira como seres humanos perseveran y perduran como matrimonio bueno porque oramos juntos porque hemos decidido como esposos que Cristo sea el rey de nuestro hogar que la virgen sea la reina de nuestro hogar que la sagrada familia está entronizada en nuestro hogar pero eso no es sólo un acto externo sino un acto interno la fe hace de mi matrimonio un matrimonio lleno de paz de esperanza de alegría de serenidad pero también del tuyo y entonces enfrentamos enfrentamos la vida con la cotidianidad con más alegría menos angustia menos desespero a la hora de cocinar a la hora de limpiar la casa a la hora de lavar la ropa a la hora de bañar los niños a la hora de cuidar al abuelo cuidar a la abuela a la hora de servirle la comida al suegro o a la suegra en el momento de que los niños van a estudiar o en el caso mío mi esposa y yo estudiamos mucho y bueno a veces estamos haciendo un diplomado o haciendo un curso tenemos que estudiar en la casa y eso es exigente los hijos también estudian entonces ¿cómo esa cotidianidad se llena de Dios orando? orando los raticos que hay que orar y luego eso nos llena de alegría para que el resto de las 24 horas del día esté lleno del Espíritu Santo esté lleno de Dios entonces estos frutos se van a empezar a ver en el estudio en el trabajo en la relación con los vecinos cuando hay problemas graves cuando hay deudas cuando hay crisis económica cuando hay problemas políticos en el país cuando que la familia llena de Dios está llena de esperanza y vive entonces eso llena de amor de alegría de paz de paciencia de amabilidad de humildad de autocontrol dominio de sí mismo en el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos regala la gracia un fruto es el dominio de sí mismo el autocontrol entonces que nosotros no seamos desbocados peleones desordenados sino que Él nos ayuda a controlar las emociones para que con el dominio de sí en la casa reine rápidamente cuando hay un problema el encuentro y la reconciliación el darnos y el recibir perdón de unos a otros el alegrarnos el salir juntos el comer juntos etcétera etcétera seguimos en el próximo seguiremos en el próximo segmento con más material sobre cómo el Espíritu Santo puede quiere y debe reinar en tu familia y en mi familia hazlo lógralo tu familia es el tesoro más importante que has recibido cuídalo continuamos amigas y amigos bien ahora vámonos a ir vámonos vámonos a vivencias vivencias de cómo logramos que el Espíritu Santo sea el rey de la casa hay cosas muy sencillas hay como aquí pudiéramos decir recetas de la nona como dicen los italianos las recetas de la nona hay recomendaciones yo recuerdo mi nona por cierto mi abuela Isabel que en paz descanse mi abuela paterna de la grita ella táchira la tierra del santo cristo y mi abuela era una maestra de fe para la familia para todos mis tíos y mi papá y para todos los nietos yo tuve la oportunidad de compartir mucho con ella y entonces en la casa de mi abuela en la concordia se vivía en san cristóbal se vivía mucho la fe cotidiana entonces por ejemplo en casa de mi abuela se rezaba el rosario todos los días en casa de mi abuela se iba a la misa todos los domingos ella por cierto llamaba a mi papá y le decía tráeme a amarlo y yo era un niño y yo llegaba y mi abuela me agarraba de la mano y nos íbamos para la iglesia del Carmen de la concordia donde por cierto fue mi bautizo y mi mi confirmación y todo fue en la iglesia del Carmen y yo estudié la primaria en el colegio Monseñor Arias de la concordia entonces algo algo maravilloso era que mi abuela con mucha naturalidad cuando terminaba la misa íbamos visitábamos la virgen del Carmen visitábamos a por ejemplo algunos de los de las imágenes de los santos que estaban en la iglesia nos quedábamos también un rato arrodillados frente al santísimo eso después de la misa nos quedábamos así en rezando un ratico estábamos unos cinco o seis minutos más y ella cada semana mandaba hacer misas por los difuntos de la familia por los tíos por las por los parientes fallecidos y todas todas las semanas mandaba hacer misas por familiares y por amigos entonces aquello se fue quedando en la en la costumbre mi papá y mi mamá fueron de los cursillos de cristiandad durante muchos años después se hicieron también el encuentro conyugal mi papá ya no vive mi papá se nos fue hace varios años que en paz descanse también mi mamá sigue viva gracias a Dios pero entonces en la casa siempre hubo aquel cariño hacia el corazón de Jesús hacia la oración sencilla hacia el rosario mi mamá también nos rezaba con mucha frecuencia y mi papá en la casa y no estoy queriendo decir que era un hogar perfecto era un hogar con problemas como todos los hogares pero nunca faltó la luz de la fe nunca faltó la luz de la esperanza ahora me voy años después eh terminaba yo termino ya eh después de mi noviazgo con con Yahaira pues nos casamos ya tenemos treinta y tres años de casados y algo que nos ayudó muchísimo a nos ayuda a sostener la fe es la oración diaria ok entonces ya veníamos nosotros mi esposa y yo nos habíamos conocido en grupos juveniles católicos en Mérida en la universidad en Mérida no todas las paredes los matrimonios tienen esa digamos esa dicha de haberse podido conocer en un grupo juvenil católico algunos no otros sí pero ¿cómo ayuda la oración en la casa? muchísimo muchísimo la oración sencilla entonces por ejemplo en mi casa mi esposa y yo eh amamos a Cristo amamos a la Virgen amamos la Iglesia amamos los pastores de la Iglesia o sea servimos a la Iglesia con sencillez con naturalidad son ella es médico yo soy arquitecto ella trabaja por su cuenta yo trabajo por mi cuenta ella está ocupada yo estoy ocupado pero en nuestra apretada agenda laboral no puede faltar el tiempo para nuestra familia y el tiempo para Dios entonces por ejemplo en la casa en mi casa se reza el rosario todos los días en mi hogar de hoy en mi casa hacemos el esfuerzo cuando podemos de ir a misa no solamente los domingos sino también entre semana cuando podemos hablo de mi esposa y yo y animamos a nuestros hijos a que lo hagan cuando ellos pueden que vayan también ya son los tres son mayores de edad ok nuestros dos hijos varones y nuestra hija la dama está ya casada está en Chile de manera que el digamos el núcleo se mantiene calurosamente unido afectivamente unido y cuando hay problemas se nos hace más fácil reconciliarnos porque en la casa nunca falta la oración hay oración y dedicamos minutos del día a Dios entonces la vida cotidiana se va llenando de Cristo y eso facilita eso facilita pues un hogar feliz por eso el lema que creado por Pablo VI familia que reza unida familia que reza unida familia que permanece unida entonces como no se va como no se van a poder vivir estos frutos en una familia de hoy del año 2022 porque si el Espíritu Santo es el Rey y es el Señor Dios Padre Hijo y Espíritu Santo está presente en tu hogar en el mío porque somos bautizados entonces estos frutos de Galatas 5 22 al 24 amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad dominio de sí mismo pues son frutos de la acción del Espíritu ahora a mí me llama la atención que la Biblia no dice que son consecuencias inmediatas de estar bautizados o de estar confirmados como católicos o sea no es que estamos ya nos bautizan nos confirman y ya de una vez nosotros tenemos paz alegría bondad sino dice que son frutos de la acción del Espíritu Santo por tanto si son frutos nosotros somos como un árbol de Dios frutal que tiene que ser regado tiene que ser cuidado que tiene que ser cultivado para que dé frutos los frutos no salen de la noche a la mañana sino que tienen un proceso para que se produzcan ese proceso para ti para mí es la oración la cercanía a Cristo la cercanía a la Virgen a San José y el amor y el cariño hacia la Iglesia Católica entonces ya les dimos pistas nuevas y ya cerraremos en el próximo segmento a una familia que hace oración no le faltará nunca la conciencia de su propia vocación Juan Pablo II maravilloso a una familia que no le falte la oración no le faltará nunca la conciencia de su propia vocación de Juan Pablo II que nunca falte la oración en tu casa que nunca falte el rezo del rosario miren si no pueden todos los días por lo menos una vez a la semana pero permitan que la Virgen acompañe a tu familia permítanlo papá mamá que me están oyendo abuelos acerquemos a Dios al hogar otra vez invoquemos la presencia de Dios en el hogar otra vez que reine Cristo en el hogar no es solamente cantar reine Jesús por siempre reine su corazón que sin duda nos ayuda porque San Agustín decía que el que canta ora dos veces pero es llevar a la práctica la palabra de Dios entonces que no falte nunca el calor el catecismo de la iglesia católica en el numeral 525 cuando habla de la navidad dice que Jesús nació en la humildad de un establo de una familia pobre Lucas capítulo 2 versículo 6 al 7 unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento en esta pobreza y sencillez se manifiesta la gloria del cielo la iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche la virgen da luz hoy al eterno y la tierra ofrece una gruta al inaccesible los ángeles y los pastores le alaban y los magos avanzan con la estrella porque tú has nacido para nosotros niño pequeño Dios eterno el 526 del catecismo dice lo siguiente hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino de los cielos como Jesús naciente hacerse niño en el corazón puro inocente capaz de arrepentirse cuando se equivoca de pedir perdón de llevar la reconciliación la vida conciliada la vida conciliadora ser agente de paz toda la vida durante la infancia la adolescencia la juventud la adultez y la ancianidad que tú y yo seamos como el niño Jesús reconciliadores agentes de paz para eso es necesario hacerse pequeño más todavía es necesario nacer de lo alto Juan 3 capítulo Juan capítulo 3 versículo 7 nacer de Dios para hacerse hijos de Dios el misterio de la Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros Navidad es el misterio de este admirable intercambio el creador del género humano tomando cuerpo y alma nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón nos da parte en su divinidad y aquí arranca lo que es lo que fue la vida familiar de Jesús de Nazaret nuestro Señor nuestro Rey nuestro Mesías 30 años de vida oculta Jesús de Nazaret los dedicó a la familia los consagró a la familia solo los tres últimos años de su vida fueron de vida pública la predicación pública de Jesús pero él nos deja allí una gran enseñanza él sale fortalecido de 30 años de vida familiar fue formado aprendió a rezar en su casa aprendió a trabajar en su casa aprendió a leer la Biblia la palabra de Dios en su casa era y cumplía la su la digamos los ritos de su fe las tradiciones de su fe judía iba al templo oraba con el templo es encontrado con los sacerdotes y los maestros cuando él tenía 12 añitos apenas y entonces Jesús vivió una vida de hogar de familia de trabajo 30 años creen ustedes queridas familias que nos escuchan que esos 30 años ocultos fueron casualidad no para nada es una forma de hablarnos Dios desde su silencio desde su trabajo desde el respeto de él a sus padres desde el respeto de él a su familia de el amor al trabajo el amor a a la enseñanza a dejarse enseñar aprender a leer a estudiar el amor a todo lo que son responsabilidades de adultos se adquiere en el hogar en la familia entonces queridos amigos hemos empezado esta serie la acción del Espíritu Santo en la familia si ustedes quieren hacerme alguna pregunta dentro o fuera de horario del programa déjenme el mensaje por mensajería de texto por whatsapp a mi número personal y me colocan Marlo lo estoy llamando por el programa Radio Natividad porque si ustedes no me colocan eso y no me colocan su nombre y su apellido yo no voy a saber quién me está dando el mensaje o si me están llamando por algo del programa Radio Natividad o por algo de mi trabajo profesional atento 0414 705 805-8764 0414 705-8764 Marlo Chacón me escriben hola soy Pedro Pérez y lo llamo por que usted en el programa dijo que le hiciera una pregunta me escriben ok un gran abrazo los quiero mucho quieran a sus familias quieran su hogar recuperen la oración familiar acérquense a su parroquia acérquense a la confesión a la comunión permanente recibir la eucaristía con frecuencia y hagan de su hogar un templo del Espíritu Santo los quiero Dios los bendiga un abrazo porque la alegría del amor nace en la familia Radio Natividad y la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal presentaron calor de hogar te esperamos el próximo jueves desde las 5 de la tarde por Radio Natividad familia en la alianza de amor